Aquí estoy otra vez dándole gracias a mi Dios Me desperté, estoy en ansias por saber si hoy lo volveré a hacer Él es tan especial, no sé qué va a pasar Estoy un poco nerviosa porque hoy lo quiero a él Impresionar Porque hoy vamos por primera vez al cine y después ir a bailar No sé qué va a pasar si él me va a besar Pero en sus brazos hoy voy a saber si es amor lo que hoy siento por él Pero siento tan bonito cuando se acerca y toca mi piel Ojalá y sea el amor que yo soñé Estoy que me muero de anticipación Pero en sus manos trae mi corazón ¡Suscríbete! 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 Gracias.